Y por eso estoy viendo en YouTube, porque se guardan tus videos. Porque yo no, la neta. Bueno gente, ya regresamos. Ahora no. ¿Está bien? Ahora sí, si quieres. Ya regresamos, fuimos a partir del pastel. En el stand de tienda el pipi. Yo soy el gato. ¿Cómo se llama, por favor? 8 bit curry, I guess. Estamos jugando a Big Party, la primera vez que lo juego. Me estoy volviendo bastante. No estoy en un grado étilico, no mames todo mi vida. Yo soy el pago de una rata. ¿A dónde falta? ¿A dónde falta? Pues hay mucha noche. Pues yo no les daño. Me gusta ese pensamiento. Pues digo, todo dice ready, güey. Ah, es cierto. No me veo. Bueno. A ver, espera, espera. No, no, no. Ay, déjalo. Creo que debe de estar. ¿El hizo en el nuevo? Oh, mi control. ¿El hizo en el... Mira la pulga. ¿A qué se te vea? No sabes. ¿Era, creo que ahí? Ya. Ya. Ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Vean, 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 vean. Se pasen por la mano. Aprepetición, la repetición, la repetición, no, sí. Ready. Bueno, resumen ya. UFO contract, ¿ok? Mashed recic... ¿O qué? ¡Ya sé, güey! ¡No! ¡Saca el turbo! ¡No voy a perder! ¿Ese es lo más rápido que tú? ¡Sí! ¡Ya, madre! ¡Ya me he chupado, güey! ¡Estás enfermo, güey! Típico de que... ¡Ah, su madre! ¡Mais tú al lado! ¿Por qué es quién? ¿Holo Klan? ¡Más guardado! ¡Más guardado con control! ¡Ok! Me ganaste por uno, ¿no? ¡Ale, ale! 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 ¡Wey, eso está bueno! ¡Contra el onda! ¡Contra! ¡Eso es un juego de hardcore! ¡Lo que digan es un juego hardcore contra! ¡Wey, está muy difícil! ¡Presivo! ¡En verdad está muy difícil! ¡Muy hardcore! ¿Quieres barro? ¡Ok! ¡Está bien! ¿Y dónde está el micrófono? ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Nice! ¡No sé qué tanto se oiga! ¿No tienes el micrófono? ¡Ah! ¡No tengo idea dónde está! ¡Te loco! ¡Sólo sé! ¡Que lo tengo en algún lado! ¡Sí! ¡Pregunta! ¿Por qué sé? ¡O no le importa! ¡Eso es válido! ¡Eso es válido! ¡Ah, sí! ¡No olvidé! ¡Eso es válido! 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 ¡Papá, qué es contra! ¡Es en serio! ¡Ahorita! ¡Eso es tan triste! ¡Ahorita! 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 ¡Pregúntalo! ¡Eso es más triste! ¡Eso es super nintendo es el primer jugador multijugador en el que disparabas y saltabas al mismo tiempo! ¡Puedo provocar co-op! ¡Ah, con razón! ¡Bueno, pero dile que es de super nintendo! ¡Nintendo Luis! ¡No, no! ¡Un emulador! ¡Sí! ¡Entonces aquí andamos! ¡Vale! ¡Adiós, Mola! ¡No dice José Luis que adiós! ¡Vale! ¡Vamos a ver! ¡Vale! 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 Si, 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 si. ¡Entonces ahorita te peguen! Cómo... ¡Vale! ¡A ái tromeres! ¡No estamos! ¡Por favor! ¡Sum Kinder! ¡Que no se la Wow! ¡Vale! ¡Se lo veremos!" ¡Tehos! ¡Multas словos! ¡Pedro sin Arya! ¡My dear! ¡No! ¡No! ¡Shit! ¡No! 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 ¡ No me reveses Ya no tengo vida Peroco, pero tengo que irme bien, ¿qué le viste? El Reset PC 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 El Reset PC